Y donde están, en los bares, en las calles, vengan a colaborar con esta jornada de amor. ¿Qué crees tú? Ahorita tenemos la intervención de Carlos López. ¿Qué te parece? Pues yo quiero escuchar un fuerte aplauso porque si no, le aplauden fuerte aquí. Carlos no va a salir a cantar y yo creo que le denemos un fuerte aplauso a Carlos López. ¿Dónde está? Venga ese aplauso, Carlos. Yo creo que Carlos anda todavía pendiente. Vamos a hacer el llamado entonces Atados de la Libertad. Si estamos con Atados de la Libertad. Un aplauso para Atados de la Libertad. A ver, ese aplauso que se oiga, Cigua. ¿Dónde está Cigua? Bueno, buenos días. Nosotros somos Atados de la Libertad. Esperamos que nuestra participación ayude a recortar más fondos. Por favor, ahí enfrente de nosotros está el banco. Aporten, que todo aporte es importante para esta causa. Nuestra primera canción es escrita por el mismo grupo. Se llama ¿Por qué no sientes como yo?